Bueno, doctora Florencia Primo, en el marco del cuidado del medio ambiente hay una nueva acción de la comuna de San Carlos Sur. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Sí, bien. Como estabas comentando, es un contenedor de plástico que se encuentra en la esquina de calle 9 de Julio y Pasaje América que el objetivo es recolectar el aceite usado domiciliario que muchas veces no sabemos qué hacer con este producto una vez que terminamos de cocinar. Hace un tiempo que venimos en diálogo con la empresa DHSH que justamente se encarga de la recolección del aceite usado que en su momento se había pensado para lo que es las rotiserías, los bares pero para que no quede únicamente en ese sector se logró firmar el convenio para que también se recolecte el aceite usado que se utiliza en el domicilio particular la gente puede venir a depositarlo en el contenedor con la salvedad que lo tienen que hacer en un recipiente cerrado ya sea una botella, en un frasco y después la empresa una vez por mes viene y lo recolecta salvo que esté lleno antes de tiempo uno le avisa para que pueda venir antes a la localidad. Bien, ¿las 24 horas va a permanecer este contenedor aquí? Sí, así es, las 24 horas en el lugar que les había indicado 9 de julio, pasaje América, está en la esquina pedimos obviamente a toda la comunidad que lo cuide para que podamos usarlo todos la mayor cantidad de tiempo posible. Y solicitar a la comunidad también la comprensión del cuidado de la conciencia ecológica y que de a poco se vaya amigando con esta historia y que tengan un lugar donde depositar el aceite en desuso. Sí, así es, es un hábito. Es lo más difícil. Es lo más difícil. También aprovechar para comentar que la comuna ya hace un tiempo que viene haciendo la recolección de residuos de forma diferenciada los días miércoles por la mañana que también es un hábito, que también hay un trabajo por parte de la comuna de seguir promoviendo y concientizando a la población de la importancia de poder hacerlo. Lo más importante, el cartón, el plástico, el aluminio que es lo que después se puede comercializar y además las botellas que están bien conservadas la pueden usar estos locales de San Carlos Ud que se dedica a la venta de productos de limpieza sueltos. Entonces también es una cadena que tratamos de promover para que este residuo no vaya a disposición final sino que se le dé otro tipo de utilidad a la comunidad a que se sume. Bien, la última, esto también se enmarca dentro de un proyecto ambicioso que adhiere a la comuna de San Carlos Ud que es el cuidado del medio ambiente por lo que ustedes han firmado documentación oportunamente. Sí, totalmente, totalmente. Es como digo, una acción más que sumamos desde la comuna que además no solo es el contenedor, el promoverlo a la comunidad sino también generar conciencia porque la idea es que esta empresa pueda brindar talleres y capacitaciones en las escuelas. Está armado, diseñado un programa de capacitación de forma virtual por la distancia, digamos, que tiene la empresa sino para venir a darlo personalmente pero sí está pensado tanto para las escuelas primarias y secundarias que ya lo hemos también hablado con el establecimiento educativo para poder llevarlo adelante.